te lo digo ya estás te vale esto vas a pintar este costuro tan majo es papel de arroz que tienes que subir a la página hola causa que tal estás buenas tardes chicas cuantos días sin vernos desde la semana pasada la semana pasada no tuvimos directo pero un segundo porque espera porque el facebook yo no sé si es que tengo el mío que porque no hay un segundo a ver qué es lo que pasa empezamos con los problemas técnicos es que creo que tengo el facebook en mi cuenta personal o qué no no ya me sale por aquí una manoli fuentes primero si estás en tu cuenta personal o estás tengo muy poca gente otra otra vez cuando apaga y vuelve a conectar yo sigo hablando para tus instagramers a la basura eliminamos seguimos hablando que conectes a las chicas del facebook porque también tienen derecho a que la salude estaba en colorín colorado estaba en colorín colorado estabas en colorín colorado es que no entraba nadie que es puntual quien yo somos puntuales bueno a ver esas de facebook entré muy de pista que si no me confundo y creo que es mi cuenta personal buenas tardes a todas y a todos y como un domingo más vamos a hacer un directo en esta ocasión vamos a hacer una cajita de madera costurero que es una monada porque nos habíais pedido muchas hacer costureros vale entonces mirar chicas es una cajita de madera que viene así sale a 12 con 90 y cuando la abrimos tiene este cajoncito para meter cosas vale también para joyero si valdría también como joyero pero la verdad que en la tienda nosotros lo vendemos siempre para costurero no sé por qué y este facebook está raro ya le damos este en el instagram salen 30 personas y en el facebook sale una no sé bueno pues a lo mejor no te lo marca oscar continuamos cariño continuamos con las tecnologías y volvemos a tener la mosca de invitada sí ya está viendo la cabrona por ahí sabes lo que pasa que como me pones la calefacción a toda leche que es que estoy asada del calor las moscas no se van porque están muy a gustito bueno porque ya sabes dónde van las moscas que simpático es bueno pues vamos a ver lo primero me han puesto un cartónico abajo aquí se mostraron los comentarios que incluyan 200 o más no sé qué bueno a ver empezamos oscar por favor a demisores de estrellas que cosas más raras me salen aquí tú que lo estás viendo o inés lo veis bien no estáis bien es que veo un poca gente en facebook por eso me extraña a la miel mira hasta que se espalda a la miel bueno entonces lo primero que vamos a hacer con este costurero lo primero que he hecho yo lo llevo bastante adelantado los pasos porque es muy facilito de hacer yo creo que los lo podéis hacer todas perfectamente es darle una mano le hemos pasado una lija lo primero de todo le hemos pasado una lija aunque la madera viene bastante bien pero igualmente le pases una lija para que quede finito y suave y una vez que tenéis la lija pasada lo que hacemos es dar una mano del tinte roble oscuro que yo lo que hago es echarme así en un botecito aquí dentro lo tenéis que lo he dado vale cojo un pincel y simplemente esto es tan fácil como hacer así vale cogemos y pintamos normalmente siguiendo la dirección de la beta si a ver me da un poquito lo mismo porque este tinte se distribuye bastante bien y sigue la dirección de la beta veis ahí por ejemplo lo estoy poniendo en vertical aquí en horizontal y una vez que seca queda perfecto o sea que está muy bien vale damos así el tinte y esto es lo que he hecho en todo el costurero por dentro y por fuera y una vez que el tinte está seco es un tinte al agua vale seca rápido seca rápido lo que hacemos es pintar con un pincel también así normal con una paleta normal o con rodillo con lo que queráis me da lo mismo la parte de arriba con blanco roto de tiza que es lo que tenía yo aquí en casa si no tenéis blanco roto pues un color acrílico tapioca un color clarito porque en la parte de arriba vamos a pegar el papel japonés vale y la parte de abajo lo que hago es dar estuco con la plantilla como lo damos el estuco con la plantilla pues cogemos esta plantilla tan bonita vale esta de aquí y lo que hacemos imaginaros que esta es nuestra parte de abajo aquí lo acabo de poner el tinte pues por los cuatro lados los cuatro lados vale lo que hacemos es poner esta plantilla directamente sobre el tinte con pasta con estuco el tinte tiene que estar seco pero bueno nos suponemos que está seco vale cogemos un acetato o cogemos una espátula cogemos nuestro estuco o pasta de relieve lisa y como os digo yo siempre lo que hacemos es sacar el estuco con una espátula en un platito o en estas hojitas que tengo yo de papel desechable vale os lo sacáis así para moverlo un poquito porque si no puede ser que si lo cogeis directamente del bote siempre puede quedar algún grumo o alguna imperfección que se haya puesto del estuco vale y entonces lo que hacemos por los cuatro lados es pasar con nuestra plantilla así y de rellenar vale hasta ahora fácil no oscar siempre igual tienes que repetir un poco porque no se ha quedado el todo claro toda la explicación igual tienes que hacer con el otro que tienes ya medio pintado para que vayan por lo tienen pero quiero hacerlo aquí en este trocito de cajón para que veáis cómo está hecho toda la parte de abajo bueno repito lo primero que hemos hecho lijar una vez que hemos lijado le pasamos tinte roble oscuro por dentro y por fuera una vez que está seco el tinte en la parte de arriba damos con pincel o con rodillo blanco roto o color tapioca me da lo mismo y en la parte de abajo causa sobre el tinte vais a hacer esto que estoy haciendo pero si lo explicas son construyendo ahora mismo voy pero voy a acabar de dar el estuco cariño pero es que estás explicando y si no lo ven delante pero estoy haciendo lo que tienen que hacer porque lo tengo ya pintado es que hoy estamos discutidores si igual te cojo el móvil y lo estampo hoy estamos discutidores ¿verdad? tienes ganas tienes ganas de buscarme tienes ganas si ¿verdad? ala venga ala cógete el costumbrico vale entonces os tiene que quedar así y yo he adelantado un paso más por eso no lo quiero enseñar pues es que si dices la parte de arriba la parte de abajo sin verlo la gente no lo va a entender eso te voy a decir parte de arriba son muy listas vale luego yo le doy las preguntas tinte y blanco roto parte de abajo le he puesto estuco que es esto así con esta plantilla por todos los lados y a continuación he secado el estuco bueno lo he dejado secar de manera natural y lo que he hecho ha sido poner el color acrílico en sombra que lo acabo de poner hace nada que me ha visto mi querido marido ¿verdad? ponerlo y entonces lo que hacemos ahora es secar el color acrílico sombra y lo vamos a lijar y ahora mientras yo estoy secando a ver si me has estado escuchando les vas a repetir tú lo que he dicho casi es que no pregunta de Samen pregunta de Samen pero ya eso que lo tenías hecho lo tienes que poner en el secador estuco y color acrílico sombra lo he pintado por encima Oscar mira lo voy a hacer aquí para que lo veas secamos esto y lo juntamos ahora me lo vas a repetir tú yo lo que te decía es que lo explicaras con el costillo delante porque no saben a qué zona te está refiriendo arriba o abajo a ver si te ha quedado claro el cierzo que está muy fuerte el cierzo que está muy fuerte ayer ayer por la noche porque lo había hecho muy día pero ayer por la noche parece que íbamos a volar vale a ver a la caja le has dado a toda la caja el tinte tinte roble oscuro déjame hablar déjame hablar porque ya veo que no me has dejado hablar escucha venga a ver a la parte de arriba que es la tapa que es lo que te decía que señalaras la parte que se me blanquita aquí le has dado el blanco roto de pieza muy bien y a la parte de abajo le has puesto el estuco con la plantilla la parte de abajo es la parte inferior que se ve marrón es lo que quería que explicaras para que se viera exactamente porque dices arriba abajo la gente siempre en el costillo a lo mejor no se da cuenta le has dado el estuco y una vez que está seco como ya está seco este le has dado el sombra venga vamos a darlo para que lo entiendas pero mira si es fácil explicarlo con el costillo delante para que lo vayan viendo cariño ¿por qué no lo explicas tú? pues porque ya me faltaría hermano si estoy con los dos móviles y tengo que pintar a la vez pues ya tendría que pintar con alguna otra parte que no deberías de ir en cámara el próximo día vas a hacer tú el directo y yo te grabo seguramente perderemos toda la audiencia pero bueno no porque grabes tú sino porque pinte yo bueno entonces cogemos el color acrílico sombra y le damos así se han quedado todas caídicas yo creo que nunca nos han visto así con un poco de tensión en el ambiente no os preocupéis chicas esto es lo normal así lo veis me va a tocar pintar a mí si pues tanto diciendo que me anime de housing hombre claro que sí es que deberías de pintar para que vean que esto lo puede hacer cualquier lado Oscar entendemos a Hausa muy bien claro es que las tratas como si fueran tontas o algo Hausa yo leo las preguntas y veo lo que preguntan luego no es que sean tontas no riñáis ¿qué? no riñáis no riñáis no a ver que en el fondo nos queremos sí vale entonces una vez que lo tengo así pintado del color sombra sobre el estuco sobre el estuco lo que hago es lijar ¿vale? lijo tanto la parte de arriba me vais a ver ahora aquí ya lo tenía yo lijadito aquí lo tenía con el blanco roto pues lo que hago es con una lija de taco taco medio ¿eh? más o menos lo voy pasando para que se me vea un poquito el desgaste del tinte ¿vale? y en la parte de abajo lo que hago es lijar para que me salga el estuco fácil facilísimo ¿no? así viéndolo es mucho más sencillo queda muchísimo más claro ¿sí? vale muy bien cariño me dice Maite Borda que no se perdieron varios sesamo claro pero es que chulo queda el estuco si le aplicáis cualquier color que esta técnica se llama técnica de enfoscado no sé dónde viene el nombre pero se llama así ¿vale? fijar color sobre pasta de textura lisa y lijar para conseguir el relieve y conseguir que se vea de fondo color ¿vale? pero tampoco quitéis todo ¿eh? lo bonito de esta técnica es que se vea el estuco limpio en algunas zonas y con el acrílico sombra en otras ¿vale? que quede esta trama que queda muy chula ¿vale? ¿veis? bueno creo que queda bonito ¿no? ya se ve bonito ya está acabado muchas gracias por vuestra asistencia mañana haremos otro más majo a ver si os gusta más venga y entonces hacemos así ¿veis? y más o menos pues que quede una cosa así ya os digo tampoco limpiéis en exceso porque lo bonito es eso que se vean zonas de la plantilla que tengan la trama con más color sombra y otras más puliditas más limpias preguntaban por ahí si a alguien se le cortaba la transmisión yo creo que se ve bien las de Instagram ¿se os corta la transmisión chicas? yo creo que no vale esto lo recogemos mira con Marguiñano que recoge la mesica así después de hacer algo ya lo sabes que a mí no me gusta tener mucha suciedad por medio bueno pues lo ven todo perfecto a la pobre que no lo veía bien supongo que no tormentas no hay en ningún lado ahora no yo creo que no hay tormentas vale una vez que lo tenemos así nuestro siguiente paso ¿cuál va a ser? bueno pues nuestro bueno el cajoncito este que sepáis que va aquí dentro pero yo lo he utilizado para que veáis el paso este ¿vale? lo dejo un poquito aparte nuestro siguiente paso va a ser pegar papel de arroz bueno en este caso son unos papeles que va que tiene que subir Oscar a la web que se llaman papel japonés que es como papel de arroz ¿no? es como un papel de arroz lo que pasa es que la diferencia es que no tiene la hebra típica que tiene el papel de arroz es más ¿veis? sin ningún tipo de hebra son finitos finitos pero bueno no se rompen no son tan finos como una servilleta ¿vale? entonces de costura hay estos dos modelos está este modelo que es súper chulo y luego tenemos este otro que también es súper bonito podéis usar el que queráis yo en este caso he usado este que me parecía que era más mono porque tiene las madejitas y los hilos estos que me encantan y lo que hacemos pues como ya me habéis visto en otras ocasiones pues el papel de arroz o el papel japonés o la servilleta yo siempre os aconsejo que lo primero de todo es que la superficie la tengáis bien pulidita y blanca o blanco roto que sea una superficie clarita de color ¿por qué? porque si esto es tan fino que lo ponemos sobre una superficie oscura pues nos va a perder mucha luz el papel sin embargo si lo pegamos sobre una superficie clara va a ser mucho más fácil a la hora de integrar y el papel queda con muchísima más luz ¿vale? que eso lo he explicado unas cuantas veces entonces ¿cómo se rasga un papel japonés o un papel de arroz? lo que hacemos es coger o con las mismas manos este es muy blandito rasgamos así que nos hace falta ni pasar el agüita para las que no tengáis nada de fuerza en las manos lo que tenéis que hacer es pasar con un pincelito un poquito de agua alrededor de lo que queráis cortar ¿vale? entonces cogéis agua lo pasáis así alrededor pegadito y así luego es mucho más fácil de rasgar el papel de arroz o la servilleta o el papel japonés se nos va prácticamente solo ¿vale? bueno hasta ahí no hay ninguna duda ¿verdad chicas? todo muy fácil todo muy fácil facilísimo entonces una vez que lo tenemos ya recortado lo que queremos poner lo que hacemos me lo voy a volver así para ponerlo hacia adelante es posicionar nuestro papel y pegarlo con cola ahí va esto me lo acabo de manchar yo misma mira que soy tonta ¿eh? vamos a sacar el cuerpo del dedito eso no se va jauzi no eso no se va entonces pues cojo otro bueno que lo engañaría ahí con un poco de pintura ¿vale? así no tengo que otro truco engañar el papel sí lo engañaré un poquito y ya está bueno entonces vamos a ver lo que vamos a hacer es pegarlo ¿con qué lo vamos a pegar? pues con una cola específica para pegar papel de arroz o papel japonés o servilleta que es la cola de decopass la cola de decopass es una cola que es un poco como un barniz entonces lo que hacemos es líquida es bastante más líquida que una cola blanca de carpintero o que el taqui que usamos para los papeles de scrap entonces lo que hacemos es una vez que tenemos posicionado nuestro diseño lo que queremos poner levantamos ponemos generosamente debajo de la superficie que queremos pegar echamos el papel y damos también del centro hacia los extremos con cola de decopass para que se nos quede muy bien pegadito ¿vale? vamos yo creo que es súper fácil así ya lo tenemos posicionado levantamos aquí y hacemos lo mismo sin ningún miedo porque ya os digo que este papel aunque no tenga hebra como tiene un papel de arroz también es muy resistente que no lo vais a romper ¿vale? bueno entonces lo que hacemos es pasar por abajo y por arriba nuestra cola de decopass ¿por qué la pasamos por arriba? pues la pasamos por arriba porque aparte de que queda mucho mejor pegada pues siempre a la hora de integrar o de poner algo por encima nos va a hacer como si fuera un barniz ¿vale? si queréis acoplar otro elemento como en este caso este que acabo de cortar yo pues se puede acoplar perfectamente ¿vale? pues por ejemplo lo ponemos así y lo ponemos así ¿vale? estos papeles son súper chulos ¿eh? vale yo lo que hago es le doy a toda la superficie para que no me quede ya marca porque siempre las colas dejan un poquito de residuo lo que hago es dar a toda la superficie mi cola de decopass ¿vale? ahí lo tenemos y ahí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es una integración de nuestro papel de arroz que realmente este papel ya quedaría integrado de por sí porque como la superficie es blanquita pues la verdad que queda súper bien integrado y todos los márgenes que tiene el papel son blancos son blancos y habíamos puesto nosotros aquí un blanco roto ¿os acordáis? pues entonces la verdad no se nota mucho que no se nota el corte del papel no, no se nota para nada ¿vale? lo pegamos así bien pegadito y ahora esto lo tendríamos que dejar secar aquí sí que me gusta dejar secar de manera natural más que meter secadores ¿eh? lo dejamos soplamos vamos a dejarlo un poquito y mientras si quieres hacemos los sorteos que tenemos que hacer mientras se seca un poco ¿los? ¿tenemos sorteos? sí tenemos dos sorteos un sorteo a ver lo voy a dejar aquí un poquito aparte ¿vale? vamos a hacer un sorteo es que tengo dos cajitas redondas mira que bien que felicidad vale esta es la de la semana que tiene menos papeletas tenemos el sorteo de dentro de los pedidos que se han hecho del domingo pasado a a hoy ¿vale? pues la gente bonita que nos ha comprado por la página web o por el whatsapp de Oscar a ver quién es la afortunada o el afortunado que se lleva este cuadro que hicimos en el youtube la semana pasada ¿vale? venga primer sorteo Oscar primero yo no tengo mal inocente que voy una en cada móvil gracias brujita por tus comentarios aportando valor es que me dijo el otro día que lo veía mejor cuando me acercaba con la cámara para verlo de cerca eso te lo han hecho en el youtube que se ve mejor el youtube me han aconsejado que me ponga detrás tuyo para grabarlo desde arriba que te pongas detrás mío además hoy que voy en pelotas fíjate pasa igual si se escapa una cámara igual no se anula en la audiencia que los de youtube son más sellos para esas cosas es más tonto bueno ya tengo mi papeleta mi papeleta ese es el cuadro de las flores este es el cuadro que gana una chica que se llama María Llanes y que nos ha hecho pedido en la web esta semana mira que suerte te pondrás en contacto con ella porque yo ahora mismo no sé quién es tú la conoces María Llanes no pero vamos a mirarlo en los pedidos vale pues está por ahí María Llanes que sepas que te has ganado este cuadrito tan bonito que te irá con el pedido esta semana exactamente vale sorteo hecho para María Llanes que rápido que rápido Jausita que rápido has visto si soy rápida venga y ahora vamos a sacar dos papeletas dos dos papeletas o sea que no ganamos para tantos galos porque tengo dos cuadros en la tienda aquí no tienes ninguna no aquí no los tengo en la tienda aquí mis queridas alumnas los han visto esta semana que también son de los directos de youtube alumnas presenciales alumnas presenciales exactamente mis queridas alumnas que son las que me dan alegría todos los días en clases vale algo más que le voy a quedar no entonces como son muchas alumnas las que tengo gracias a Dios pues vamos a sortear los dos cuadros que uno era así más cuadradito y el otro es más como este vale que los hicimos también en un tutorial porque es que de alumnas hay unas cuantas y como hay un montón de papeletas hay unas cuantas hay unas cuantas papeletas a estas sí que las vas a conocer ¿no? a las que salgan pues no no las voy a conocer ¿sabes por qué? porque yo no sé los apellidos ah pues ya te lo digo yo sí y tú te lo sabes de memoria porque sale por ejemplo un pilar no sé qué yo no sé muchos te lo sabrás el lunes, el martes, el miércoles si sale la brujita que es la conchi no sé cómo se llama de apellido yo tampoco venga piripiri, piripi primer papelito que vamos a sacar sácalos todos causa para sácalos todos no porque se puede ver a lo mejor el nombre ¿no? entonces no, no quiero venga no veo ay no miro, no miro, no miro venga, venga, venga una papeleta una papeleta una papeleta anda pues sí la conozco se va a poner contenta hombre cualquiera que le toque se pondrá contenta esta alumna mía es una alumna que viene el miércoles de 10 a 12 por la mañana y le digo yo que es muy pija muy pija a ver si sabes Maricarmen Maricarmen Lombardo qué suerte Maricarmen Maricarmen Lombardo que normalmente nos ve por Facebook no sé si nos estás viendo cariño si es que no se suele manifestar por aquí no suele escribir no, siempre dice que te pone comentarios pero no le contestas no lo sé dónde pone los comentarios bueno Maricarmen si estás ahí dinos algo para saber que eres tú Maricarmen te ha tocado un bonito cuadro y espero que te toque también la lotería de Navidad el mismo número que juegas igual que yo siendo que estás afortunada Maricarmen Lombardo es nuestra primera afortunada primera afortunada alumna querida y además alumna de muchos años del colorín colorado venga y siguiente siguiente que también la vas a conocer yo es que cuando las veía poner el apellido el teléfono toda la leche ya vamos a tapar el teléfono de Maricarmen si no igual la llaman vale y la siguiente alumna hostia si no veo chica ¿no entiendes la letra o qué? pues no no entiendo ¿qué pone? a ver ¿elena o qué pone? espera déjamelo sin sacármelo en la cámara además no ha puesto apellido ¿elena no? pone ¿elena, elena, elena? ¿elena? ¿quién es elena? ¿quién es elena? tengo que llamar por teléfono a ver ¿elena? ¿elena o qué pone? bueno, elena, te llamaremos ya sabemos quién eres pues sí, es que no sé si pone o Emilia ¿qué pone? ah, igual es la Emilia es que no sé si pone Emilia la Emilia es nuestra luna más jovencita no sé si será ella que tiene 87, 88, ¿no? sí, 88 años pero es que no lo sé si pone Elena, ¿eh? bueno la lo miraremos en el teléfono una incógnita esto es una incógnita de alumna no sé si es Emilia, Elena porque tiene peor letra que mi marido eso que yo iba para médico para cirujano de los buenos con esa luna que tengo bueno, pues estas dos queridas alumnas son las que han ganado los dos cuadritos bueno, Elena puede ser ah, puede ser la médico que como tiene mala letra es fácil que sea la médico ah, Elena no me digas que eres tú Elena, la médico estás ahí que también nos ves mira, a ver reconoces tu letra tiene pinta de letra de médico que no se entiende nada sí, pues si es Elena es nuestra querida alumna que viene los lunes por la tarde de 5 a 7 entonces pues no lo sé si eres tú luego lo miro a ver como yo las tengo grabadas con poner este número del móvil me saldrá quién es me voy a poner una será médico pues si es Elena es la médico sí, sí, sí pues sí ahora que lo has dicho igual sí que es Elena la médico bueno, pues pues a las dos afortunadas pues que los disfrutéis los cuadritos os lo firmaré que me voy a acostumbrar a firmar no, lo voy a firmar yo para que tenga un poco más de valor todavía vale, me pasa estupendo Oscar bueno venga vamos a secar un pelín esto al costurero que ya os digo que no me gusta mucho secar con secador por el papel de arroz pero lo vamos a secar un pelín vale se vuela todo Halsey ala vale el dibujo está súper guapo el costurero sí, está muy bonito vale entonces ahora lo que he hecho ha sido integrar un poquito ya sabéis que para hacer integraciones de papel de arroz yo lo que hago es cogerme una paleta de color que normalmente elijo pues colores que nos van al dibujo vale en este caso yo creo que la gama aquí hemos metido el tono sombra porque este tono le pega muy bien a lo que es todas las madejitas estas que son estos tonos sombras lodos desiertos esto no lo has dicho todavía me están preguntando por aquí el cuadro de las lavandas para cuándo es para ahora para después del youtube es que es un domingo de estos de estos intensos de lo que nos va a nosotros y a vosotras cuando acabemos el directo aquí nos vamos dentro de media horita después a youtube y hacemos un cuadro de lavandas que no nos hemos enseñado ¿no? si ahora enseñaremos yo creo que haremos el pequeñito atendiendo las peticiones populares Hausita ha estado practicando las lavandas para poder hacerlas a ver chicas las que no estéis suscritas al canal de youtube de Hausakote que soy yo que es mi nombre y mi apellido os tenéis que suscribir porque hay en ese canal hemos decidido que haremos los directos pintando cuadros lo que es a mano alzada ¿vale? sin plantillas y sin ninguna historia entonces el canal la verdad que está funcionando de maravilla una pasada super contentos super porque hace no sé si dos o tres semanas os pedíamos a todas os decíamos pues a ver si llegamos a los mil suscriptores para poder hacer emisiones en vivo en el canal de youtube porque teníamos entonces unos seiscientos y pico suscriptores y en cuestión de tres semanas pues la verdad que ahora mismo yo creo que estamos en los cuatro mil y pico suscriptores está llegando a los cinco mil está llegando a los cinco mil y entonces como ya nos permiten hacer emisiones en vivo emisiones en directo pues lo que hacemos es normalmente los domingos que es el día que nos queda a nosotros más libre porque ya sabéis que del lunes a viernes vamos un poco un poco locos de calle ¿vale? pues hacemos directo en instagram y facebook porque tampoco queremos dejar de hacer los directos de instagram y facebook y luego nos pasamos a hacer algún vídeo en directo en youtube que normalmente son cuadros que pinto de pinceladas que ya sabéis que a mí me encanta pintar flores y pintar un poquito así a mano alzada improvisando y hacer pues ese tipo de cuadros entonces eso lo hemos dejado para el canal de youtube ¿vale? normalmente en youtube los directos pues los hacemos sobre las seis y media o una cosa así cuando acabamos de aquí pues paramos un poquito para beber un poco de agua y echarnos un piti y luego ya nos vamos un piti un pólvete que te vas a echar un piti y luego ya nos vamos al canal de youtube a pintar y a improvisar y a hacer cositas y entonces la semana pasada las del canal de youtube nos pidieron que querían lavandas pues yo pues esta semana pues hemos dicho pues vamos a hacer lavandas ¿vale? venga entonces lo que os decía para integrar un papel de arroz siempre cualquier papel de arroz lo que hacemos es fijarnos un poco en el dibujo o en el fondo del dibujo ¿vale? en este caso el fondo es blanco con lo cual no tengo yo ningún problema a la hora de meterme porque me va a valer cualquier color en el caso de que por ejemplo fuese un papel de arroz que el fondo en lugar de blanco fuese por ejemplo un verdecito claro pues yo busco el color que es más parecido al fondo del papel en este caso como el fondo del papel no me limita ningún color pues ya simplemente elegir un color que nos vaya bien a la composición en este caso yo creo que va muy bien aquí he metido el tono sombra pues vamos a seguir con la gama de tierras y en este caso le he metido también un pelín de un rosita claro voy a meter el color lodo voy a meter el color pétalo y voy a meterle como siempre os digo en las integraciones el blanco que es nuestro color de luz vale y lo que vamos a hacer es hacer una integración con esponja ya sabéis que las integraciones se pueden hacer tanto con pincel como con esponja pero con esponja yo veo diariamente que lo hacemos con mis alumnas que les resulta mucho más fácil que con pincel y a mí es lo que más me preguntan en la tienda cuando se va en papel de arroz esto es una de las cosas que más pregunta la gente cómo se integra un papel de arroz y por eso hemos hecho ya varios tutoriales de integraciones de papel de arroz que quedan divinos los papeles de arroz no es necesario ni dibujar ni pintar ni nada con la cantidad de papeles que tenemos en el mercado que son divinos vale lo que pasa es que yo pinto en el youtube porque a mí me gusta pintar pero realmente tenéis unos papeles por ejemplo de lavandas que son espectaculares vale venga cogemos y lo que os digo yo siempre la esponja se tiene que llevar cargadita tiene que haber carga de pintura pero descargamos entonces la llevamos desde arriba con pequeños toquecitos sin hacer movimientos de presión vale son movimientos desde arriba muy ligeritos pequeños toques nos metemos un pelín también en el papel que no pasa nada y vamos mezclando los colores que hemos elegido de nuestra paleta que en este caso son estos tonos tierras con el rosita y le vamos dando para que no quede solamente de un color pues metemos varios colores igual podíais haber cogido también porque en este papel también le pega perfectamente los tonos azules los aguamarina los tiffany's vale que también este tipo de papel pues yo creo que de color nos pega prácticamente todo vale bueno entonces le vamos poniendo le vamos poniendo sin miedo y ya me voy con el blanco y ya pongo zonas de luz con el blanco y ya vais a ver lo fácil que es hacer una integración y lo bonito que queda si en este caso de los papeles japoneses como quedan muy bien integrados en el caso de que no le queráis dar color que no queráis hacer lo que estoy haciendo pues bueno tampoco quedaría mal porque el corte del papel tampoco se nota mucho vale pero sí que hay otro tipo de papeles que simplemente si los rasgáis y los pegáis sí que se nota mucho por donde va el corte del papel y eso pues no queda del todo bonito vale bueno vamos haciendo así ha sido muy ligerico el tono que le has dado sí es muy ligerito pero porque a mí me gustan los tonos así muy suavecitos si le queréis meter más color pues le podéis meter más color lo que pasa es que ya sabéis que yo soy más bien sosita sosita a la hora de los colores me está whatsappeando mi sobrino que tiene 13 años explicándome cómo hacer los vídeos de youtube ¿ah sí? sí Alejandro mira me está dando consejos consejos estos chabalicos vienen ya con la lección aprendida ya te digo qué pasada vale normalmente en la parte de aquí abajo a mí me gusta dejarlo más oscurito porque digamos que es donde apoya el dibujo ¿vale? entonces normalmente la parte de arriba la dejo con más luz más iluminada y la parte de abajo del dibujo porque luego le haré un pequeño sombreado es la que dejo con el tono más oscurito ¿vale? fácil ¿no? fácil chupado vale le voy a pasar otra vez el secador y qué es lo que más podemos complementar bueno a ver no le voy a pasar el secador le voy a dar aquí un poquito del color sombra para tapar esa mancha vamos a hacer un tutorial de cómo tapar un manchote de pintura ahí que nos ha salido en el papel sí que no sé por qué ha salido ahí ¿verdad? ahora vemos al artista a trabajar no pues ahora simplemente lo que hago es coger un color parecidito ¿vale? que en este caso pues el que tengo aquí a mano es el sombra y el lodo que son con los que estoy trabajando y lo que hago es rellenar un poquito el dibujo primero le voy a dar el tono este oscuro y luego le voy a meter unos toques del claro para disimular un poquito esto ¿vale? es que me daba pena tirar el trozo de papel ¿sabes Oscar? ¿tú has dicho sosita? sí que ponen de sosa nada eres muy fina trabajando y elegante hoy y cuando has dicho sosita no me enteras sí que sososita en los colores sososita más bien no me gustan los colores muy 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 salados tengo alguna alumna mía que le gusta la sal pero la sal del Himalaya le gusta sí y entonces de vez en cuando discutimos en clase igual que he discutido ahora con mi marido pero con cariño ¿vale? pues también porque tengo dos o tres que madre mía madre mía menos mal que tenía la cámara delante y no me ha calentado que hay días que me pega hay días que me pega me sacude mi mujer me sacude está mal que lo diga pero me sacude te quejarás tú de mujer luego a quién le lloro yo ¿a quién le lloro? te quejarás tú de mujer chiquitín ahora le voy a decir chiquitín no bueno lo veo un poco clarito ¿eh? sí tranquilo que ahora le meteremos un poquito de oscuro conforme vaya secando como voy a usar el tono bengue le meteremos el tono bengue no va a dejar llorar tengo que llorar en voz baja porque si no me sigue sacudiendo mira entonces como ahora voy a usar también el tono bengue para hacer la plantilla que es más oscuro un marroncito más oscuro pues entonces le vamos a meter un pelín también para que nos disimule ahí un poquito aquí no te creas tú que me hacen muchas luces este foco Oscar veo mejor en la tienda me vas a tener que comprar algo cerramos el dirección y vamos a la tienda a acabarlo si quieres pues no va a ser que no será bien de disimulado ¿eh? aquí no ha pasado nada vamos a hacer ahí un poquito que luego cuando le demos la cera bueno hay mucha gente que me pregunta en el Youtube que con qué acabo las piezas que no sé si es que no lo he dicho o qué bueno pues que sepáis que las acabo o con barniz o con cera o con las dos cosas porque a mí no me importa para nada que queda muy bonito dar una mano ligera de un barniz y dejar secar bien el barniz y meter después la cera ¿vale? y luego hay mucha gente también en el Youtube que me pregunta que qué tipo de pinturas son estas eso lo pregunto antes de los días estas pinturas son pinturas acrílicas no son óleos ¿vale? bueno ya no se ve la mancha por ningún lado bueno más o menos ya lo hemos disimulado ¿vale? venga entonces ahora una vez que lo tenemos así lo que he hecho más es completar le voy a pasar un pelín el secador Oscar pues qué vicio lo has cogido el secador pequeña porque es que si no no puedo hacer el estarcido ¿vale? el estarcido que será esta plantilla que va a poner aquí dicen que te ha quedado perfecto el tapar la mancha para el sucar bueno pues que sepáis que cuando os pase esto con un papel de arroz que se os mancha o lo que sea si no es mucha la mancha porque claro si echamos un pegotón pues ya es demasiado pero si hay que arreglar se puede arreglar pues cogiendo tonos parecidos y haciendo pues hay un poco de engaño como lo que he hecho yo ahora mismo ¿vale? venga entonces ahora ¿qué es lo que lleva aquí más? pues lleva una plantilla que ya sabéis que las integraciones también se pueden completar con estarcidos que es un estarcido yo creo que eso ya lo tenéis que saber todas ¿verdad? sí que es un estarcido lo sabemos lo sabemos causita vale un estarcido llamamos a cuando cogemos una plantilla y le pasamos con un pincel o con un trozo de esponja pero en seco es decir llevamos la pintura en seco pero no solo la pintura también la herramienta porque esto alguna vez me pasa sobre todo con la gente nueva que se nos apunta ya os lo digo para que no cometáis esa equivocación si el pincel no lo lleváis seco es decir lo lleváis mojado o descargáis en una toallita húmeda se os va a colar toda la pintura y os va a quedar un cagarro cagarro está muy feo decirlo es real como la vida misma pero está muy feo es decir que el único truco es que llevéis pintura porque tenéis que llevar pintura veis yo unto bastante como cuando hemos hecho con la esponja que también somos generosos a la hora de coger pero esta pintura la quitáis bien quitada es decir como si no tuviese nada y lo pasáis y la herramienta tiene que estar totalmente seca nos podéis hacer un estarcido con un pincel que esté húmedo porque si no se os va a colar toda la pintura y estas expresiones de la herramienta esto es nuevo ¿no? no y además os voy a decir una cosa tampoco tenéis que descargar en un paño seco porque hay gente que descarga en la toallita húmeda que el otro día nos pasó en clase que no sé quién lo hizo ya no me acuerdo y quedó muy mal lo tuvimos que quitar el estarcido ¿vale? se meterá por debajo claro se cuela totalmente ¿vale? venga entonces lo hacemos así queda así de bonito ya se va viendo más complético ¿eh? y yo lo que he hecho también es llevarlo un poquito esta parte de aquí abajo pero esto es un poco lo que queráis ¿vale? es un punto es un punto sí porque queda yo creo que más bonito vale nos habíamos quedado aquí más o menos ¿no? si estaba completo pues le bajamos aquí ahí vamos a bajarle así así se ve la continuidad ¿no? en la esquina sí yo creo que ahí lo hice también ¿no? muy bien ya has hecho el empalme más o menos cuadrado sí sin medir pero más o menos cuadrado vale entonces luego también bueno aquí le podíamos poner en los dos lados ¿verdad? y así lo hacemos diferente pues sí porque este me había ido a pegarlo ahí pero mira me han preguntado antes ¿esto va a salir la semana que viene también? sí 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 claro todas las semanas lo que hagamos en los directos será sorteado la semana siguiente entre la gente que nos haga pedidos por la web o por el whatsapp de Oscar ¿vale? y aunque para nosotros son muchos pedidos porque estamos los dos solos tened en cuenta que tenéis muchísimas opciones de que os toque bueno pueden ser 20-25 pedidos los que entran cada semana tampoco es más es decir una opción entre 20 y 25 vamos claro con hacer 25 pedidos ya sabes que te va a tocar uno qué tonto vale vamos a hacer también esta parte de aquí ¿vale? chicas y así lo hacemos diferente esa plantilla la tenemos subida ¿verdad? sí esta plantilla sí que la tiene subida en cuanto a cabo el directo subo los dos papeles ¿y qué más tiene que subir? y no lo sé si esta plantilla que hemos hecho con el estuco la tiene subida creo que sí creo que sí que la tiene subida ay qué semana tan mala he pasado chicas he pasado una semanita muy mala porque he tenido vértigos y está un poco fastidiada vértigos de yo creo que debes estar embarazada Jausi sí seguro a mi edad como no sea del Espíritu Santo vale y aquí yo creo que queda muy chulo en ese le puse la frase pero aquí no le voy a poner ni frase ni nada ¿o qué? ¿qué opinas? ahí pone best taylor sí el mejor corte ¿no? significa aquí ¿qué hago? ¿le pongo algo? chicas ¿qué decís? ¿le pongo también la frase? es que el singer ocupa un montón ¿no? el nombre de la página www.colorin-medio colorado.es vamos a poner este lo que pasa es que este me monta encima un poco del del dibujo ¿eh Oscar? luego pondré enlace porque en los comentarios que nos hacéis que os lo tenemos que agradecer nos ponéis muchos consejos y consejos muy buenos entonces vamos a poner el singer voy a intentar poner los materiales que hemos usado con un enlace a la página web nuestra para que podáis pinchar directamente y acudir a la página y que os salga ya en el material venga yo soy la madrina si estás embarazada ¿eh? ¿quién es? guardiola penelva la paquita ¿no? opaca opaca es yo creo que es la paca Guadalupe los hilos es un papel lo hemos enseñado al principio no sé si no estarías es un papel de papel japonés como el papel de arroz ahí los tienes pues bueno tampoco queda mal el singer vale es que os quería enseñar como he hecho aquí el estarcido de las letras ¿vale? que sigo con este tono con el bengué entonces lo que hago es darle primero como me habéis visto así ¿vale? y luego insisto solamente en la franja de abajo con el mismo color insistimos en la parte de abajo y así nos queda como un extensil matizado ¿vale? y queda muy chulo ¿veis? qué bonito bueno pues queda chulo ¿no? pues sí muy guapo vale y entonces ahora lo que vamos a hacer que también lleva pero porque eso es cosa mía que soy un poco pesadita con los flotados ¿vale? con el pincelito biselaba que sí sí como me va conociendo ya mi marido importante terminación terminación porque está muy mona pero está mucho más mona si creamos un poco de volumen ¿cómo se crean los volúmenes? los volúmenes se crean Concepción en la página web es la que he dicho hace un momento www.colorin-medio-colorado.es si alguien que esté por Facebook se la puede escribir pues se lo agradecería vale los volúmenes se crean sacando las sombras y como se sacan las sombras pues con un pincel biselado para hacer lo que yo llamo técnica de flotado esto ya lo hemos explicado también varias veces pero os vuelvo a repetir chicas que el pincel biselado es el pincel plano que está sesgado que está cortado angularmente tiene un lado más largo que el otro y en el lado largo es donde metemos la carga de pintura es decir yo voy a untar mi color bengue en este lado largo pero el resto veis solamente cojo así el resto es agua entonces cargo descargo así para los dos lados quito el exceso de agua y ya lo llevo como un pincel plano apoyo y me lo voy llevando al extremo donde quiero que me quede la sombra gracias Rosa vale yo creo que se ha entendido verdad la explicación de los flotados hazlo moviéndolo despacio el pincel y así lo cazo que si no no te pillo te he visto también Carlos pero era por Facebook como lo querían ver vale cogemos solamente en el lado largo lo que es el acrílico en este caso el acrílico bengue y me voy a donde quiero que me quede la sombrita pero lo llevo realmente este pincel como un pincel plano o sea apoyáis y lo vais llevando donde queréis que se vea la sombra vale mirad que diferencia es que queda bastante más bonito de este lado a este lado vale yo creo que se ve ¿no? la diferencia se aprecia se aprecia vale y esto lo hacemos así para marcar nuestra sombrita bien este lado le voy a hacer lo mismo vale cojo la pintura en el lado largo y ¿quién es la pinchos? que pone al final has hecho vídeo ¿eh? antes ha puesto de vuelta por Zaragoza y dice al final has hecho vídeo la pinchos ¿cómo que al final he hecho vídeo? no sé no sé es un nombre original la pinchos no sé es que será muy punky eres punky pinchos qué chulo oye bueno entonces uno de estos costureros lo sortearemos para el domingo que viene ¿no? domingo que viene vale yo a estos costureros los voy a acabar dándoles una mano ligerita de barniz y y cera ¿vale? que eso no lo hago aquí porque si no se alargan mucho los vídeos y yo creo que en los primeros tutoriales que hicimos ya enseñamos a barnizar y a encerar ¿eh? que eso vale y entonces aquí también le voy a poner un poquito la pinchos es y tiene que estar en la feria del hospitalet en la farga ah mira que tal ha ido la feria que hoy había mucha gente por allí por la feria hoy había gente ¿eh? domingo ¿veis chicas? ahora lo que estoy haciendo es dar también un poquito de sombra de sombra en la parte de abajo de nuestro dibujo y la doy también con el pincel este de flotado porque quieras que no gana ¿eh? gana bastante el dibujito tu madre majísima me pone sí mi madre es la caña ya os lo digo siempre tiene un humor buenísimo ¿veis? ¿ha sido más de un día o qué? habrá ido a lo mejor habrá sacado es que dice que el sábado mucha más gente claro a ver normalmente en las ferias los domingos suele ser el día más flojito ¿no? el sábado es el día grande siempre bueno no te creas que nosotros cuando íbamos de feria los jueves también se notaban lo que estoy haciendo es creando una pequeña sombra por abajo pero porque a mí me gusta que como que el dibujo tenga un apoyo que no se vea volando ¿vale? pero esto ya son cosas mías que tal y como estaba ya quedaba bonito ¿vale? que todo tenga como una pequeña sombrita me parece que queda más chulo ¿vale? bueno y yo creo que ha quedado muy bonito le podríamos hacer un salpicadito también si lo queremos más vintage pero bueno yo creo que así queda muy chulo ¿vale? esto hay que limpiarlo bien esto de aquí lo limpiaré yo ahora bien ¿vale? lo que es la el cierre y lo que haré será darle una mano ligera de barniz mate y luego le daré la cera ¿vale? y nada yo creo que con esto ya lo tenemos acabadito luego lo de dentro también lo podéis decorar también si queréis un poquito más en plan mono aquí por ejemplo en este le he puesto una greca ¿vale? que eso ya vale mira aquí en la cajita también lo podéis decorar también podéis poner aquí una plantillita como hemos puesto aquí o sea que te quiero decir que ya luego lo que le queráis hacer como si lo queréis empapelar por dentro y os lo curráis más pero yo os doy ideitas ¿vale? y luego también queda muy bonito si por ejemplo cogemos algún botón de verdad y lo pegamos este botón ¿sabes de dónde es Oscar? pues de algún pantalón mío será ¿de tus pantalones? luego yo claro me he quedado allí en la tienda calzoncillos delante de las marías vale entonces pues podríamos coger también si queréis pegar pues por ejemplo un botoncito ahora no lo voy a quitar ni lo voy a pegar pero queda también muy chulo ¿no? o lo pegamos yo que sé lo que quieras no son de los que llevo puestos ahora ¿no? no no son no es que está está muy feo eso que hacen pelotas delante de la gente pues no lo puedo pegar porque no tengo colablo porque esto sí que se pega el mejor y a ver cómo lo explicas luego no es que mi mujer pinta me ha quitado los colablo pero mira que os venís arriba el sorteo de los costureros que nosotros en la tienda tenemos cosas pintadas se sortea un costurero que dice que quiere que sortee uno para los pedidos y otro para las alumnas a la pregunta sortearemos uno uno para los pedidos así que animaros a hacer pedidos lo podemos poner así de verdad dos botones de verdad pegados o eso lo que queráis pero vamos yo creo que así queda muy bonito porque la verdad es que yo creo que es súper fácil de hacer y que queda muy chulo pues sí ¿nos parece? ¿qué os ha parecido? muy bien muy bien incluso yo creo que podrías ganarte la vida con la pintura ¿sabes lo que te digo? que parece que te vas despejando un poquico chico cariño si no es porque te quiero de vez en cuando vamos te arrancaría los pantalones abocados no sé si vas a decir bueno ¿qué os parece? ¿a que os ha parecido bonito? chulísimo te ponen por aquí vale pues fácil chulo y ala todo el mundo hace costureros quién eres aglm es que con esos nombres es que dice en vez de venir a la tienda son los pedidos por la web también podéis hacer el pedido por la web y poner recoger en tienda y así yo lo tengo preparado cuando vengáis y entráis al sorteo las que queráis ¿qué hora es? vamos bien de tiempo Oscar son las 6 las 6 en punto ¿ves? una horita justamente de directo en media hora o así lo que yo creo que sí ¿no? sobre las 6 y media sí lo que me cuesta es subir los dos papeles en la plantilla vamos a hacer lavandas lavandas bueno tengo que mirar mis gallinitas habéis salido a la cama tenemos gallinitas nuevas y esta semana hemos tenido un disgusto gordo dos disgustos dos disgustos gordos porque hemos tenido la tienda la tienda está en Las Delicias en el barrio de Las Delicias en Zaragoza en la calle Padre Manjón número 32 bueno hemos tenido ataque de zorra que ha entrado una zorra o un zorro eso no seas sexista yo creo que es zorra porque a lo mejor está buscando alimento para no es época de cría no es época de cría ahora porque la vida es así y entonces se ha cargado al gallo ¿ya cuántas gallinas? pues el primer día 3 gallinas y el segundo día 4 gallinas y el gallo entonces tenemos gallinas nuevas porque Oscar ha ido a comprar hoy más gallinitas que son una monada pero ahora tenemos las gallinitas nuevas y las viejas las viejas son más malas les pegan a las nuevas y entonces ayer tuve que ir cogiendo las nuevas una pone y meterlas al gallero porque les pongo una puerta para dormir por si viene otra vez el zorro a por ellas pues se encuentra con la puerta cerrada y por mucho que sople que sople las casetas de Madrid no se va a caer es que así es la vida vale pues las que queréis acompañarnos yo creo que aproximadamente sobre las 6 y media vamos a pintar lo que me pidieron las chicas la semana pasada que es pintar lilas o lavandas una flor que a mí me encanta y que huele de maravilla esta no huele mucho pero vamos me encanta el olor a la lavanda el perfume de lavanda vale y entonces vamos a pintar a mi manera o sea que no es perfecta ya lo sabéis que mi manera no es perfecta es que la imperfección está la belleza exactamente entonces yo creo que seguramente como lo que quieren aprender es lo que es hacer lavandas ayer me hice esta tablita pequeña que tiene muchas lavanditas y yo creo que haremos algo así pues para que sepáis cómo manejar el pincel a la hora de hacer el petalito de la lavanda vale para los que no hayáis entrado nunca ya sabéis que tenéis que buscar el canal de Hausa Cote Hausa con H H-A-U-S-A exactamente y las que entréis por favor ya que entráis darle al me gusta eso es claro y si ponéis algún comentario mejor y que sea comentario bueno y si es mal hoy me encantan los comentarios malos ahora es que tenemos bueno están las visualizaciones están disparadas bueno este último mes os lo digo ¿cuánto me ponía? 150.000 visualizaciones es una barbaridad y claro con tanta visualización llegan comentarios casi todos el 99,29% super buenos pero lo bueno es que los pocos malos que llegan no van dirigidos a Hausa van dirigidos a mí a mí ¿qué te ponen cariño? que me calle de una puta vez ¿cómo te ponen? pesao pesao todo muy bonito pero ese señor no para de cascar eso le pone la gente pero a ver por YouTube por YouTube luego estos del Facebook y del Instagram también están subidos al YouTube o sea que si alguna de YouTube me estáis viendo que no le digas pesao a mi marido por favor decirlo me da igual que no que yo a mi marido lo quiero mucho y yo sin mi marido no sería nada Hausa hasta que no tienes haters no tienes el canal que triunfa haters son los que se dedican a meterte mierda hombre pero es que te dicen pesao sí que muchas veces sí pero eso es súper divertido la mayoría me dicen y nos agradecen a los dos no solo a Hausa que Hausa es la que tiene realmente el mérito aquí yo soy simplemente un no pero tú me das mucha vidilla a que sí chicas a que los directos sin Oscar no serían igual no serían los directos típicos nuestros que que no me afecta para nada si las lavandas las hacemos ahora por YouTube en media horita se está deprimiendo pero me encantan me encantan me encanta necesita que le deis mucho amor en los comentarios por favor poner lo que vale ese cámara meterme caña meterme caña decirme que me calle que vaya voz desagradable que nada me pone no no hay uno bueno pero tampoco es mucho o sea nada son 4 o 5 y os hablo de lo mejor que hay 20.000 comentarios pero 20.000 sin exagerar casi todo el mundo nos pone que muy bien que lo hacemos muy bien y que somos una pareja muy simpática pues bueno pues nada pues entonces nos vemos dentro de media hora chicas por las que queráis entrar en YouTube pintaremos lavandas el canal de YouTube Housa que tienen que buscar que me están preguntando por aquí tenéis que entrar en YouTube buscar Housa Cote Housa se escribe con H H A U S A Cote que es mi apellido entonces veréis el canal le dais a suscribir y ya os saldrá supongo que cuando entremos en directo saldrá Housa Cote está en directo igual que os pasa con Facebook o Instagram vale y eso entonces nos vemos en nada en media hora vale sobre las 6 y media ya os cuento que tal están mis gallinas si no se me queja nadie de mi voz eso bueno muchos besitos guapas y a las que no podáis entrar en YouTube como yo os deseo siempre que paséis una buena semana y que hagamos mucho el amor que se necesita hacer el amor y no la guerra tal más está el ambiente un poco en estos tiempos tan convulsos que nadie hace esas cosas ni va al baño con tranquilidad pues hay que hay que hacerlo hay que hacerlo muchos besitos y os quiere mucho hasta luego chao chau